Hola, bienvenidos nuevamente a la voz de las regiones. Hoy les presentamos el capítulo con el departamento de la Guajira, invitados especiales en esta emisión de la voz de las regiones. Le damos la bienvenida al alcalde de Fonseca, Hamilton García Peñaranda, y al alcalde de Villanueva, Carlos Barros Matos, así como nuestro coordinador de proyectos, Breiner Escobar, quien nos estará acompañando como moderador de este diálogo, retos y oportunidades en los territorios. Hoy capítulo, la Guajira. Adelante, bienvenidos. Gracias Vicky por esa bienvenida nuevamente. Estamos en un capítulo más de la voz de las regiones. Hoy desde el departamento de la Guajira. Hoy nos trasladamos a la zona norte del país y precisamente ya estamos dispuestos para abordar todas las temáticas. De verdad que agradecerle a los alcaldes que en el día de hoy nos acompañan en esta nueva sesión. Iniciamos con el alcalde del municipio de Fonseca, el alcalde Hamilton García. Alcalde, bienvenido y de entrada, ¿cuáles han sido esos retos y oportunidades que usted ha identificado en este inicio de gobierno? Un gobierno atípico, porque no fue lo mismo cuando usted fue electo en octubre, cuando se posesionó en enero y después de marzo una nueva dinámica. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Agradecido siempre con el divino Hacedor, con nuestro Padre Celestial, por permitirnos una vez más estar intercomunicado con todas las comunidades. Y bueno, para nosotros el mayor reto que nos ha puesto no solo nuestra administración, sino Dios, fue habernos permitido ser elegidos y ser quienes estemos guiando a nuestro pueblo en esta difícil situación que estamos viviendo de salud pública a nivel internacional. Y que para nosotros es un reto grande, pues sacar a nuestro municipio adelante y sobre todo buscar la manera de mitigar ese impacto y ese contagio de COVID-19 en nuestro municipio. Hemos implementado todas las medidas necesarias, entre ellas las medidas de bioseguridad en nuestro municipio, como también hemos implementado medidas de índole legal en la expedición de los diferentes decretos que obligan a muchas personas a permanecer en aislamiento y a otras personas, pues quienes salgan a la calle, pues lo hagan conservando siempre esas medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, así como se establece dentro de los protocolos expedidos por el Ministerio de Protección y Salud en nuestro país. Para nosotros, ese reto de buscar de que nuestra comunidad permanezcan aislados durante tanto tiempo, pues es un reto bien grande y difícil porque no hay ningún tipo de catálogo ni de reglamentación que le hayan indicado a uno ni de experiencias anteriores de cómo se logra ese confinamiento social en una población. Yo creo que eso no solo desde el alcalde del municipio de Fonseca, sino a nivel departamental y a nivel nacional y a nivel internacional en todos los países que nos ha tocado convivir con esta situación de salud pública que estamos padeciendo. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros hemos hecho todo lo posible, llegándole con un grupo interdisciplinario que tenemos en nuestro municipio que está conformado por una epidemióloga, bacterióloga, médico, enfermero y otros del área de la salud que están cada día llegando a todos los sectores del municipio de Fonseca, haciendo una búsqueda activa de casos, como también socializando el tema del distanciamiento social y el tema que tiene que ver con el aislamiento que se debe mantener en todos los sectores, informándole a las personas que han llegado al municipio de Fonseca, que como llegan de otras ciudades, pues obviamente al llegar acá no pueden tener contacto con ningún otro miembro de la comunidad, sino que deben de permanecer aislados por un periodo de 15 días. Eso hemos hecho, como también hemos recibido y hemos participado en esos viajes humanitarios de personas que son del municipio, pero que se han encontrado, que los agarró esta época de pandemia, pues por fuera de nuestro municipio, como son algunos estudiantes, algunos deportistas que estaban en diferentes ciudades del país y pues con el asocio de otras gobernaciones y otros municipios, hemos logrado retornar a esas personas al seno de sus hogares y eso pues nos ha ayudado a nosotros pues solventar un poco esa crisis social que se está viviendo en nuestro municipio porque la familia siempre al tener sus seres queridos distanciados y desamparados, por decirlo así, en otras ciudades, pues para ellos son casos tormentosos. Entonces nosotros pues hemos logrado que esta persona retorne acá al seno de su familia, siempre conservando pues los protocolos de bioseguridad que deben de permanecer aislados por lo mínimo 14, 15 días. En el día de hoy recibimos un grupo de jóvenes que llegaron desde la ciudad de Medellín. Le agradecemos a la gobernación de Antioquia por ese apoyo y por ese respaldo que nos han dado para que se hiciese posible la llegada de estos estudiantes y de estos deportistas a los diferentes municipios del departamento de La Guajira. Pues para nosotros ese es uno de los grandes retos en lo que tiene que ver con el tema de pandemia. Pero también quiero decirle que en el municipio de Fonseca no nos hemos quedado quietos respecto a las otras necesidades que se requieren solventar en nuestro municipio, como son los temas de servicios públicos, que para nosotros son fundamentales. Fonseca es un municipio de sexta categoría, que está ubicado en el centro del departamento de La Guajira, con una población de 42.000 habitantes. Fonseca es un municipio que hoy, 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 al día de hoy, tiene un pésimo servicio de agua potable. Contamos únicamente con nueve horas diarias de servicio de agua potable, cuando la media nacional es de 16 horas. Fonseca está por debajo de eso. Y teniendo en cuenta que Fonseca es un municipio que cuenta con una afluente hídrica que permanece con un gran caudal los 365 días del año y que es el oasis del departamento de La Guajira. Y nuestro reto es que nuestro cuatrenio Fonseca pueda alcanzar por lo menos 20 horas del servicio de agua potable. No se justifica que siendo nosotros el oasis del departamento de La Guajira, estemos viviendo en estas precarias condiciones con el servicio de agua potable en nuestro municipio. Teniendo una represa con un gran embalse que se encuentra a escasos 15 kilómetros de la cabecera municipal, la represa del río Ranchería. Y hoy por hoy, pues, nuestro municipio está en estas condiciones. Se han hecho unas inversiones importantes en nuestro municipio, en el cambio de algunas redes. Y también vienen otras también en camino, hay que reconocerlo. Viene la construcción de una línea de conducción desde la planta de tratamiento hasta nuestra cabecera municipal. Lo que nosotros aspiramos es que esto nos solucione a nosotros definitivamente el problema de agua potable que se vive en nuestro municipio. El reto que yo he emprendido desde que me senté aquí fue entregar un municipio con más de 20 horas del servicio de agua potable en estos cuatro años. No quiero salir con esa frustración que han salido todos mis antecesores que no pudieron solucionarle el problema de agua al municipio de Fonseca. El gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos importantes con la creación de un programa que se llama Guajira Azul y para el sur del departamento sur azul, en donde está contemplado ese programa de inversiones, un gran paquete en donde uno de los municipios que va a salir más beneficiado es el municipio de Fonseca. Hay un crédito que está aprobado por el BIC, en donde a Fonseca se le va un crédito de 50 millones de dólares, en donde a Fonseca únicamente se le va a hacer una inversión de alrededor de 10 millones de dólares, que eso es para nosotros muy significativo. Y bueno, seguir ahí gestionando y trabajando de la mano con el Ministerio de Aguas y Viviendas para que nos apoyen. Y no se olviden de este municipio. Conocemos el compromiso del señor ministro Jonathan Malagón, José Luis Acero, quienes han tenido esa connotación especial para con nuestro municipio. Y al igual, pues, que yo, no quieren tampoco salir de sus administraciones con la frustración de no haber podido solucionar el problema de agua al municipio de Fonseca. Hamilton, hablábamos de esos retos y esas oportunidades que usted ha encontrado en este inicio de gobierno de su administración en el municipio de Fonseca. Pero para andar un poco también en todo este ejercicio, la estructuración del plan de desarrollo, ¿cómo ha sido esa estrategia, esa construcción de esa agenda estratégica y cuál es ese tema que ha priorizado dentro de su plan de desarrollo? Hicimos varias mesas técnicas en los diferentes corregimientos, veredas y caceríos del municipio de Fonseca, como también en el casco urbano, en donde se le dio la oportunidad a toda la comunidad de participar, de ser miembro activo en la construcción de este plan de desarrollo. Un plan de desarrollo aterrizado y ajustado a las verdaderas necesidades que se viven en nuestros municipios. Un plan de desarrollo de una verdadera inclusión social. Un plan de desarrollo en donde las clases menos favorecidas son el eje fundamental en nuestro municipio. Nuestro municipio, las necesidades básicas insatisfechas están alrededor de un 47%, en donde tenemos una población en un 25% o en una pobreza extrema, donde hemos focalizado esos sectores de falta de oportunidades para llegar con nuestra administración a brindarle esa solución a esos múltiples problemas que se viven. Como por ello, que estas personas puedan tener una vida digna. Una vida digna teniendo vivienda, teniendo salud, teniendo educación y unos servicios públicos de calidad. Para los sectores del campo, que es ese sector productivo de nuestra región, de nuestro municipio, por ser un municipio agropecuario 100%, un municipio en donde el comercio ejerce una de las fortalezas de nuestra economía. Hemos fortalecido también el sector del campo con la conectividad, llevándole vías, llevándole energía alternativa y con esto vamos cerrando esa gran brecha social que existe entre el campo y la ciudad. En nuestro municipio hemos conseguido a lo que va al día de hoy unas grandes inversiones para para el desarrollo social y sostenible del sector rural. Hemos logrado como municipio PEDEC conseguir que se le aprueben y se le asignen recursos a unas vías de gran importancia que van a impactar en nuestro municipio. Entre esas vías tenemos la vía que va directamente desde el municipio de Conseja hasta el corregimiento de Sitio Nuevo. Una vía que cuesta alrededor de los 33 mil millones de pesos y que hoy ya es una realidad para el municipio de Fonseca. Eso es uno de los grandes logros que hemos tenido en estos seis meses que llevamos de nuestra administración. Como también conseguimos la aprobación de la vía que va desde Conejo, el corregimiento de Conejo hasta el sitio del potrero, privación en la serranía del Perijá, que nos va a comunicar con la vereda Las Marimondas, una vía que cuesta alrededor de 12 mil millones de pesos y que ya es una gran realidad para este sector del campo del municipio de Fonseca que nos va a facilitar la vida a estos campesinos de esta zona rural. Eso lo hemos hecho con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo, de gobierno y en apoyo también de nuestra comunidad fonsequera. Quería hacer puntual algo referente al tema, digamos que, bueno, los municipios de la Costa Norte, especialmente de la Guajira, tienen ahorita un tema, tienen un tema de migración, precisamente, y es cómo está la situación migrante en Fonseca y cómo usted ha planteado, digamos, dentro de esas estrategias, poderse alinear a ese trabajo precisamente con la población migrante en el municipio. La comunidad migrante, hoy por hoy, es una realidad en nuestro municipio. Tenemos alrededor de 12 mil migrantes en nuestro municipio. Para nosotros es un reto grande poderle llegar a esta población. Es una población que hoy hace parte de nuestra comunidad y hemos venido desarrollando en esta época de calamidad de salud pública, con ACNUR, unos trabajos de ayuda alimenticia a esta comunidad migrante que hoy se encuentra en el municipio de Fonseca. Tenemos que llegar con otras soluciones, como es el problema de vivienda para esta población que hoy viven en unas condiciones indignas en nuestro municipio, porque no hemos tenido la capacidad técnica ni financiera para poder elaborar un programa de vivienda que vaya focalizado a estas poblaciones en nuestro municipio. Pero también tenemos otra población, así como esa población migrante en el municipio de Fonseca, que es la población de los reinsertados, reincorporados, de los miembros de la FARC, que es combatientes de la FARC, en donde en el corregimiento de Conejo se van a construir alrededor de 250 viviendas. Hemos planteado que es una obligación del Estado no solamente brindarle vivienda digna a los reinsertados de la FARC, sino también a las comunidades de víctimas que hoy se encuentran establecidas en nuestro municipio. A las comunidades de la sociedad civil, del corregimiento de Conejo. También hemos reclamado para que sean ellos también beneficiados de estos programas de vivienda gratis de interés social. Estamos precisamente, alcalde, con el alcalde Hamilton, conversando aquí sobre esas acciones, escuchándolos precisamente la voz de ustedes como gobernantes, la voz de los territorios a través del programa, la voz de las regiones de Colombia. Líder, para conocer de primera mano esa dinámica territorial, esa dinámica que hoy está viviendo el departamento de La Guajira. Ustedes, gobernantes, que están ya en ejercicio de sus funciones, en ejercicio de unas funciones que han sido un poco atípicas, dado que se vieron inmersos en una pandemia no antes visto en el país. Entonces, ¿cuáles han sido esos retos, alcalde? Precisamente y puntualmente como a ese desafío al cual usted se enfrentó. Bueno, yo con honestidad tengo que hablarle que siento mucha preocupación con el futuro de estos municipios de sexta categoría y con una pobreza absoluta. Los presupuestos de nosotros, ustedes conocen, son unos presupuestos muy débiles. Lo único que podría salvar nuestros municipios es la capacidad de gestión que tengamos los alcaldes de turnos. Hoy esa gestión prácticamente se ha visto truncada por la misma pandemia. A nosotros nos hablan las 24 horas del día de solo COVID. Toda la atención está prestada en esta situación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con nuestro municipio y hoy podemos decir que es uno de los pocos municipios del país que no tiene todavía el primer caso de COVID registrado. Ya que hemos hecho un esfuerzo grande, se han invertido unos recursos importantes en el control, a la entrada de nuestro municipio. Sin embargo, todos sabemos que la desobediencia civil en el país es muy alta. Estamos preocupados todos los días pidiéndole a la fuerza pública que por favor el acompañamiento sea mayor porque estamos viendo que el pico se va acercando cada día más. Bueno, y pidiéndole a Dios que esto pase rápido porque sabemos que el país va a quedar en unas circunstancias no muy halagadoras para el desarrollo que nosotros quisiéramos tener para nuestros municipios. Apuntándole a la oferta institucional, pero sabemos que va a haber muchos retrasos en la ejecución de lo que queremos, de lo que queremos ver convertido en nuestro municipio. Alcalde, y precisamente con esa dinámica y ese contexto que menciona, ¿cuál fue esa gran apuesta que usted tiene estratégicamente identificada para el desarrollo de su ente territorial del municipio de Villanueva? Bueno, muy simple. Lo de nosotros es muy simple. Nosotros, los villanueveros, tenemos dos fortalezas muy grandes. Una, la vocación del agro. Nosotros en Villanueva, hoy no, pero fue la despensa agrícola del departamento de La Guajira y parte del departamento del Cesar. Nosotros fuimos de los primeros exportadores de café de Colombia, fuimos nosotros del municipio de Villanueva. Además, como tenemos todos los pisos térmicos, teníamos una gran ventaja y es que aquí en nuestro municipio se dan todos los productos agrícolas en la parte alta de la cordillera, pero además en la parte baja son unas tierras excelentes y uno de los proyectos míos era hacer una batería de pozos profundos en la parte baja para hacer unos proyectos productivos, integrales, para aprovechar tanto la cordillera como la parte baja. La otra fuente muy importante que tiene Villanueva, ustedes lo saben, es cuna de acordeones. Nosotros tenemos todo el potencial folclórico que pueda, que quisiera desear cualquier municipio del mundo. Nosotros tenemos el mayor número de dinastías que hay en el país en un municipio. La dinastía Zuleta, la dinastía Romero, la dinastía Celedón, los centenos, los ovalles, los maestres, los holaños, no, 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 no termino de enumerarlas. Y eso, sabiendo nosotros el posicionamiento que tiene nuestro folclor hoy en día en el mundo y Villanueva es el cuna de acordeones, es la cuna universal del vallenato en Villanueva. Nosotros hemos alimentado todos los festivales del país y del mundo con nuestra presencia y con la marca que le hemos implementado que se llama cuna de acordeones. Por eso tenemos pendiente construir la ruta folclórica para unir. Nosotros terminamos convirtiéndonos en el en el en el corredor turístico Valladupar la junta Vadillo Villanueva como por recuperar y resarcir en parte ese daño tan tan grande que nos hizo la vía Valladupar San Juan que sacó los cuelos del sur sur del contexto del desarrollo el bolino Villanueva Rumita y las aguas salimos del contexto de desarrollo del departamento de la Guajira pero con esta ruta que aspiro que el gobierno departamental y el gobierno nacional nos ayuden a impulsarla que estamos escasamente a 14 kilómetros de la vía Valladupar San Juan un recorrido muy muy corto que se puede hacer con muy poco dinero pudiéramos nosotros volver a integrar el folclor sin abandonar los otros pueblos que van más hacia el norte pero es que nosotros estaríamos como dije a 34 kilómetros de Valladupar eso además además es un es un sector muy desarrollado agropecuariamente porque tiene abundancia de agua con el río Vanillo donde tenemos grandes extensiones de palma y de arroz además no se les olviden que ahí estuvo Diomedes su finca su residencia tiene una historia folclórica grande Escalona tuvo su nido de amor aquí en Villanueva Octavio Daza tuvo su nido de amor aquí en Villanueva y tiene sus herederos aquí en Villanueva nosotros tenemos todas las condiciones para convertir a Villanueva en un municipio turístico folclórico del departamento de la Uajiri del país Precisamente alcalde usted menciona algo y es que ambos municipios hoy con los que estamos aquí reunidos precisamente tienen uno festival usted lo ha dicho claramente tiene el festival cuna de acordeones que es en el mes de septiembre pero por acá el alcalde Hamilton también tiene algo que es el festival del retorno en homenaje al acordeón allá en Fonseca entonces la pregunta digamos ahorita es con todo este tema de emergencia porque efectivamente pues es uno de los festivales que efectivamente mueve reactiva toda la parte económica de los municipios y es que han pensado ahorita para los meses que vienen dado toda esta emergencia de pandemia o sea vamos a hacerlo de manera virtual cómo vamos a conectar los festivales alcalde Hamilton si señor mostrando con esto pues que el folclore vallenato una vez más se demuestra que es del departamento de la Guajira las grandes escuelas vallenata son nacidas en el departamento de la Guajira desde aquí fue llevado el vallenato al departamento del Cesar donde fue adoptado y nuevamente fue galardonado con nuestro festival vallenato que a nivel internacional es la gran representación que tenemos de este de este género de música pero nosotros como como folcloristas que somos como como gobernador gobernantes de nuestros municipios que apoyamos el folclor acá en el municipio también tenemos otra gran escuela que es la escuela de de la piqueria los verseadores que le llamamos nosotros tenemos acá a a unos connotados eh verseadores como es el como es el caso de Alcides Manjarres que ha sido varias veces rey en todos los festivales nacional eh tuvimos con él a bien en otorgarle a través de colpensiones una pensión vitalicia con recursos de la administración municipal teniendo en cuenta que casi siempre nuestros folcloristas mueren en la miseria desafortunadamente es así y hoy por hoy se han hecho ricos y hemos visto y a veces cuando uno habla de este tema pues toca callos y salen a a relucir tantas cosas y ataques de que muchas veces se han vuelto ricos pues los empresarios los intermediarios de la música vallenata quienes han logrado sacarle provecho pero la esencia propia del folclor vallenato que lo conforman no solamente pues sus canciones sino que también la piquería también hemos visto que estos grandes jugulares en su mayoría han muerto en la miseria acá teníamos el caso de Carlos Huerta el compositor del cantor de Fonseca una persona pues que que nos llenó con sus canciones tan bonitas canciones costumbristas que relataban la historia del vivir de nuestro pueblo Guajiro también murió en la miseria murió en la miseria y sin la ayuda y el apoyo de los gobiernos de todos entonces nosotros tenemos Beto que emprender esta misión ya dimos un primer paso en el municipio de Fonseca tenemos que continuar para que nuestros juglares por lo menos puedan tener en lo que le queda de vida una vida digna y nosotros seguirlos apoyando yo sé que para ti pues que naciste te criaste y conoces más del folclor vallenato que yo y tienes ese compromiso es uno de tus grandes retos y has soñado siempre con convertir a Villanueva en esas capitales y en eso en esa representatividad vallenata de cuna y de folclor que engalardona al departamento de la Guajira ahorita van a tener que entonces hay que entrar a mirar cómo articular todas esas estrategias precisamente para que ambos festivales que vienen ahorita ya en el segundo semestre pueda vivirse de manera virtual obviamente pues por todo el tema de la pandemia y que de una u otra manera también pueda generar ese aporte a esa reactivación en los territorios no solamente pues sin desmeritar porque son territorios como usted lo ha dicho del folclor vallenato pero también todo el tema de mirar al campo porque la principal actividad económica lo ha manifestado es el tema agrícola entonces es también cómo mirar esas nuevas líneas de acción para fortalecer esa reactivación económica en cada uno de sus municipios quiero retomar un tema alcaldes ya andando en el ejercicio y es Colombia Líder se ha vuelto el ente articulador precisamente de los territorios el mensaje de la manera siempre de visibilizar las buenas experiencias las buenas prácticas significativas de los municipios y departamentos es el referente que ha llevado a contribuir en algunas acciones de replicabilidad y articulación de algunos procesos cómo articulan cómo ven ustedes que Colombia Líder puede entrar a fortalecer aún más el ejercicio en sus administraciones en sus gentes territoriales mira nosotros en estos momentos lo dije al inicio de mi intervención estamos en unas grandes ventajas los municipios de esta categoría porque los presupuestos nosotros son muy muy débiles muy insignificantes yo creo que toda la gestión que se puede hacer en el orden departamental en el orden nacional para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos bienvenido sea aquí además de que el municipio no tiene recursos como cofinanciar ni siquiera la formulación de un proyecto ustedes entenderán cuánto se le dificulta eso tiene unos costos desafortunadamente nosotros no tenemos la capacidad para eso eso se nos dificulta aún más nuestra gestión tienen y tengo que decirlo a los contratistas les toca les toca estar formulando proyectos y nosotros no tenemos de pronto la capacidad si no estamos permanentemente en Bogotá haciendo la gestión pero bueno fíjese que también nos lleva nos lleva el dinamismo de reinventar rediseñar todas esas estrategias alcalde no entonces es valioso el aporte y pues quiero primero escuchar al alcalde Hamilton también como como ve a Colombia Líder precisamente en esa articulación con su ente territorial Colombia Líder es un gran aliado que tenemos los alcaldes que hoy nos encontramos desde esta categoría que no contamos con los suficientes recursos para tener unos buenos planes de medios que nos lleven nuestra voz hasta el nivel central y mostrar potencialidades nuestras potencialidades en turismo en cultura que somos ricos nuestra cultura nuestro folclor vallenato una gran representatividad que queremos que se extienda a nivel nacional e internacional y se conozca que nuestro municipio también es epicentro y es cuna de ese folclor que aquí nacieron esos grandes juglares que de aquí se llevaron esas grandes canciones que hoy engalanan nuestro folclor y también decirles que aquí en nuestro municipio está un mandatario comprometido 100% con el progreso y desarrollo de nuestro pueblo queremos pues desde ya agradecerles a ustedes esta gran oportunidad este gran espacio llevar nuestra voz más allá de nuestro departamento La Guajira sabemos que es un departamento que ha estado abandonado que existe una deuda histórica con nuestro departamento nosotros lo que queremos como nuevos mandatarios es que se nos dé la oportunidad de poder gobernar a nuestro municipio tenemos la salud intervenida tenemos la educación intervenida tenemos saneamiento básico y agua potable intervenido esas tres sectoriales que son fundamentales en el desarrollo integral de la vida digna de cualquier ciudadano y hoy por hoy en el departamento de La Guajira está intervenido queremos pedirle al gobierno nacional que nos den la oportunidad a nosotros los nuevos comandatarios de poder tener la autonomía de administrar nosotros estos tres sectores en nuestro departamento tenemos la capacidad tenemos el compromiso y sobre todo la honestidad para manejar los recursos de la mejor manera entonces agradecerle mucho a ustedes por este espacio y por esta participación que nos han dado así es alcalde Colombia líder en su objeto de fortalecimiento en las regiones lo que busca es eso poder posicionar las experiencias significativas poder posicionar a los entes territoriales la voz de sus gobernantes no solamente en su región sino también a nivel nacional dándole esa visibilidad por eso hoy la invitación también es que se puedan inscribir y participar en el premio construyendo sueños que evalúa los planes de desarrollo con el enfoque de niñez adolescencia y familia el premio es la excusa precisamente para poder llegar con diferentes temáticas al territorio a la región y poder seguir fortaleciendo ese ejercicio de participación ese ejercicio de fortalecimiento técnico dentro de las administraciones no solamente para ustedes como gobernantes sino también para todo su equipo de gobierno por eso hoy también el mensaje también está dado a que en el buen uso utilicen a Colombia Líder nuestro equipo técnico nuestro equipo de colaboradores está prestamente apoyarlos en lo que es los seguimientos en lo que es el fortalecimiento revisión no hacemos ni programas ni proyectos ni ejecutamos pero si orientamos esas líneas técnicas para que ustedes puedan tener un buen ejercicio administrativo en sus gentes territoriales entonces agradecerles antes que nada por la oportunidad a pesar de todo el tema de conexión pero el espacio dado porque es lo que estamos precisamente centrados en escuchar de su propia voz la dinámica y la realidad que se están viviendo en las diferentes regiones del país aún más hoy con el tema que estamos atravesando que es el tema de la pandemia del COVID-19 pero también es como ustedes lo han mencionado al inicio y es esos retos cómo se volvieron oportunidades porque no solamente es atender el tema de la pandemia sino también atender los temas que por regla competen en los diferentes sectores de cada administración municipal y departamental entonces es la invitación de hoy el mensaje dado a Colombia Líder que siempre nos vean como ese aliado estratégico el aliado visible de ustedes los alcaldes en el país les quiero regalar ahora unos 30 segundos para que a viva voz envíen un mensaje no solamente a la región al departamento de la Guajira sino también a Colombia que hoy los escucha a través de la voz de la región bueno mi mensaje desde el municipio de Fonseca esta tierra hermosa en la tierra de Carlos Huerta de Luis Enrique Martínez esos grandes juzlares de los alienatos estamos con las puertas abiertas para recibir los próximos años a todos los visitantes que quieran venir a conocer esta hermosa tierra que por motivo de la pandemia estamos en un aislamiento como todos los municipios del país pero que aquí seguimos trabajando y luchando por entregarle a nuestra comunidad a nuestros jóvenes entregarles a ellos unas mejores oportunidades en materia de educación en materia de salud y lo que tiene que ver con unos buenos servicios públicos desde Fonseca mandarle ese gran mensaje de paz y amor a todo el pueblo colombiano muchísimas gracias bueno un mensaje lleno de esperanza que Dios quiera y esta pandemia nos pase muy rápido para que podamos superar superar esta situación que nos está incomodando y además que nos tiene humillado a todos los colombianos y a todo el mundo ojalá esto pase muy rápido pero desde aquí también aprovechar la oportunidad y decirle a las comunidades que Dios lo dijo cuídate que yo te cuidaré nosotros estamos aquí de alcaldes y tratamos de poner de ponerle orden pero ustedes cada quien tiene la responsabilidad en cuidarse y cuidar a los demás porque son nuestra familia son nuestros hermanos son nuestros padres los que pueden sufrir las consecuencias de esta pandemia que está afectando el mundo un abrazo bien grande y una voz de esperanza de que podamos volver muy pronto a darnos el abrazo al que estamos acostumbrados muchas gracias por el espacio yendole la invitación nuevamente y pues a todo el equipo de Colombia Líder que una vez más hace posible este espacio con nuestros gobernantes muchísimas gracias gracias querido coordinador de proyectos por acompañarnos en la moderación de este diálogo con nuestros invitados del departamento de la Guajira quienes también les agradecemos el haber atendido el llamado de la voz de las regiones a ustedes nuestros seguidores como siempre gracias por su sintonía nos encontramos en una nueva emisión a través de las redes sociales de Colombia Líder ¡Gracias!